Desde el año 1997, el 2 de febrero, se conmemora el Día Mundial de los Humedales, una celebración que busca crear conciencia mundial sobre la vital importancia de estos ecosistemas para la humanidad y el planeta. Celebramos el Día Mundial de lo que son los humedales. Entonces, en este año hay un lema que son los humedales y el bienestar humano. Entonces, actualmente estamos brindando algunos talleres aquí en el sector educativo para informar a las nuevas generaciones sobre qué es un humedal. El humedal prioritario que tenemos más a nuestro alcance es el río Colorado, pues a pesar de estar sin agua gran parte de su cauce, aún así sigue manteniendo lugares importantes que con poca agua se pueden beneficiar tanto la población como la vida silvestre. Si queremos conservar los humedales, pues lo más importante es no ir a ellos, pero si queremos conocerlos realmente y llevarnos una experiencia muy importante, sí hay que visitarlos, pero con las mejores recomendaciones. Finalmente, Yuli Dimas comentó que próximamente en primavera-verano se iniciará una actividad de educación ambiental con un nuevo proyecto que se llama Janitzio, donde se impartirán talleres gratuitos para aquellos jóvenes o grupos que quieran conocer más de los humedales y asimismo conocer los elementos para considerarse como tal un humedal. Para más información, los interesados pueden comunicarse a través de la página de Facebook Pronatura Noroeste. Midori Becerra, Meganoticias.